¿Sí? Sí, muy buenos días. Quisiera hablar, por favor... Le llamo de la compañía de telefonía, soy el jefe de facturación. Sí. Hay un problema con usted referente a que se ha pasado usted de los 9.000 minutos y parece ser que usted ha reclamado por la factura que le hemos mandado, ¿verdad? Sí. Quisiera, por favor, que me contara qué es lo que ha ocurrido. Pues mire, resulta que yo, mi marido es camionero, ¿vale? Entonces yo igual me puedo tirar una semana, dos semanas sin ver a mi marido. Entonces yo necesito una tarifa totalmente ilimitada y me aseguran que es totalmente ilimitada, ¿vale? Ahora resulta que dicen que por un uso, según ellos, fraudulento de la línea, a partir de ya se me va a cobrar las llamadas. Para mí eso no quiere ser ilimitado, ¿eh? Sí, pero vamos a ver una cosa, señora María. Primeramente, todo este tipo de contratación, por supuesto, que está establecida con un reglamento, digamos, oficial que ya marcan nuestros contratos. Pero lo que no podemos hacer es abusar del teléfono como se está abusando. Ese es el problema. El problema no es mío. Vosotros a mí me vendéis un producto supuestamente ilimitado. Yo estoy continuamente hablando con mi marido y parece ser que a partir de las 150 horas, ¿sabes?, se va a facturar aparte. De hecho, tiene usted... Sí, sí, es que de hecho tiene usted una factura aquí de ciento y pico euros. Sí. Y yo la palabra que le digo como responsable de un departamento de facturación. Es decir, ¿usted ve normal el abuso que lleva usted al teléfono? Sinceramente. Para mí sí. Para mí, para mi marido sí. Es que a ustedes... Es que me vas a disculpar. Es que a mí no me importa si usted llama a su marido o llama usted a quien tenga que llamar. El problema está en que reclaman ustedes... Mira, vamos a ver, no te voy a consentir de que me hables como me estás hablando. Yo hablo con mi marido cuando a mí me da la gana. El problema viene por el abuso que hay en este país, que no se les pueda a ustedes hacer ningún contrato... Eh, mire... No, no, señora, es que la corto el teléfono si se pone usted un poco lateral. Corta lo que quieras. Bueno, pues es que se lo digo porque es que son conversaciones tontas. ¿Por dónde vas con el camión? Ten cuidado. ¿A qué hora vas a venir? Esos son conversaciones que no tienen sentido, señora. ¿A qué hora? Así es que ya puedes cortar. No, no, es que nosotros no es que escuche... Póngase bien el teléfono que va... Parece que está usted haciendo a la delta, señora. Mira lo que he dicho. Es que no la oigo bien. Me está usted soplando. Lo que tengo que escuchar mejor que te den... No, pero escuche. Pero así por dónde suena. No es una cuestión de insultar. No, no... Vamos a por ahí. Moisés. Dime, dime. Moisés, ponte tú ahora cuando... Ponte tú ahora, por favor, ¿vale? Ponte tú ahora. Dime. Oye, Carolina. Dime. Es que te estaba llamando. Me está llamando el mismo número que me está llamando uno, según el... Que me ha estado diciendo, que han estado escuchando nuestras conversaciones. Que hago un social volento de la línea. Que quién sería para hablar tanto tiempo con mi marido. Habla con quien tú quieras. Vamos a cortar las conversaciones, cariño. Cuando venga, quiero hacer el amor contigo. Eso lo vamos a eliminar. Niño, estoy hablando contigo y están los otros de la línea. Porque la estoy escuchando, sí. No, joder. Pero si es que así está el país. Oye. Así está el país. Hijo de... Así está el país de deudores. Chocolina, ¿me oye o no? Pero el... ¿Qué me está escuchando? Chocolina. 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 Oye, Chocolina. Que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Vial. Me c... María, cariño, que te estamos llamando desde el programa Atrévete de Cadena Vial, que soy Isidro Montalvo. De parte de tu marido, que dice que cuando aparca el tráiler que te va a meter una fiesta, que va a salir las mercancías, pero por la parte de adelante. Gracias. Venga, vamos a ver esos camioneros. ¡Ay, cuando llegue a casa! ¡Clin, clin, clin!